Con un no al trabajo infantil y a la explotación de menores para estas festividades, el gobierno del Valle reiteró al cierre del año la importancia de la denuncia ciudadana para enfrentar este fenómeno sobre el cual trabajó durante el actual periodo. Necesitamos que se denuncien, se denuncien a la línea 123 que es la línea de la policía o a la línea de bienestar familiar que es la línea 1141. Queremos invitar a las comunidades a que denunciemos, denunciemos a los niños que son explotados como trabajadores en las esquinas y en los semáforos y que se pongan en contacto con las autoridades. Es un trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades para que pongan en conocimiento estos hechos. Lamentablemente nosotros nos acostumbramos a ver, a observar, pero no somos capaces de denunciar. Nosotros queremos invitar al acceso a la denuncia y a poner en conocimiento a las autoridades que estamos prestas a activar esa red y ese trabajo de comunicación con las entidades en defensa de los menores. Desde la Gobernación del Valle se ha trabajado este año en una campaña preventiva, no solamente contra el maltrato infantil, sino contra la explotación y trata de niños que se utilizan a nivel laboral.